Música Todo el mundo lo sabía Todo el mundo lo sabía Todo el mundo sabía que entraban mujeres a olivos Mira, la vida privada de los hombres públicos es pública Y de las mujeres públicas también Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches Entonces vos me vas a decir que esto hace la función pública Y es un delito que vos estás haciendo un uso Eso no pertenece a tu vida privada Y la verdad es que la vida privada de un político sano no existe Vos tenés que ser en lo peor de lo que todavía no es Vos se va a ser condenado De lo que todo el mundo lo sabía Nos vamos tratar de saber lo siguiente Maduro tiene seis meses de mandato ainda O mandato dele solo termina en janeiro del año que viene Entonces él es presidente de la República independientemente de las elecciones Entonces si él tiene buen senso Él podría intentar hacer una conclamación al pueblo de Venezuela Pensaba que convocaba nuevas elecciones Estableció un criterio de participación de todos los candidatos Alberto Fernández Nosotros no podemos hacer cargo de un golpeador Que vaya en cana y ojalá que vaya en cana Todo aquel que tenga una causa por maltrato por lo que fuese Que tenga la misma condena que una persona de a pie Ahora, todo aquel que tenga un robo Como Macri, como Caputo, ladrones Que también vaya en cana Yo lo que dudo es que este gobierno sea honesto El gobierno de Manila ¿Y sabés cuál dato vi? El primer dato que vi dijo Y segundo el de la CIA Lo peor que le pasó Entre las cosas que peor le pasó A Juntos por el Cambio Es cómo operó la CIA de Magdalena En ese tema Yo no lo creo honesto, íntegro No, no lo creo No, no lo creo Dame un punto de apoyo Y te muevo el mundo La relación de la fuerza aplicada F La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza Hasta el fulcro D La fuerza de resistencia o carga R Y la distancia desde el fulcro Hasta el punto donde se aplica la carga D Arquímedes Ley de la palanca Desde el primer momento Nosotros tuvimos claro La magnitud Del desafío que teníamos Fueron Momentos muy intensos Muy duros Pero también es cierto Que También creó un espíritu De De cuerpo Con todo el gabinete Gabinete con el que estoy Absolutamente orgulloso Que estoy consciente De que estamos llevando a cabo Una gesta heroica Que va a quedar marcada En los libros de texto Porque estamos comprometidos En hacer el mejor gobierno De la historia argentina Muy buenas noches a todos Bienvenidos a la noche de 24 Bienvenidos a MMS A ver La consultora Sentia Que es la consultora líder En mediciones de consumo masivo Con una muestra muy grande Que se hace Todos los meses En supermercados Y autoservicios De todo el país Acaba de publicar El último indicador De consumo Minorista En todo el país Y lo que marcó Es que julio Fue el peor mes del año Que hubo una caída Del consumo A ver si se puede ver En julio Del 16% Respecto a julio Del año pasado Si uno Mira bien acá En todo el año No había habido nunca Una caída Tan grande Como la que hubo En julio Del consumo Minorista Tanto en supermercados Como autoservicios En supermercados De cadena Como en autoservicios Y uno ve Que efectivamente La economía Ya venía Con un proceso Recesivo Se recuperó Con el plan Platita Insostenible La campaña electoral Del gobierno Del gobierno Del gobierno De la devaluación Y el derrumbe Pero julio Fue Según Sentia El peor mes Del año En términos De caída De venta Ahora Fíjense La magnitud De las caídas De ventas De consumo Minorista La placa La magnitud Es muy Pero muy Grande Porque Este es El dato Total Tanto Supermercados De cadena Como Autoservicios Independientes 16% De caída En julio Acumulado Del año Ya va 9,6% De caída Es decir La caída De julio Fue superior A lo que viene El acumulado De caída Del año Que es Casi 10% Y hay Una caída Muy fuerte En los Comercios Del interior Del país 21% En julio 13% Acumulado Del año No es tan fuerte En el AMBA Cuando uno Ve Tantos Supermercados Como Autoservicios Bueno Hay caídas Verdaderamente Muy pero Muy Importantes Y cuando uno Pregunta Bueno A ver En qué rubros Están las caídas Para tener Una dimensión Del ajuste Que se está Produciendo En el bolsillo Del consumo Minorista De la clase media La clase baja De todos los sectores Sociales Según el consumo Uno no puede Identificar Quién está Detrás De ese ajuste Hay datos La verdad Que son impactantes Por ejemplo La caída De bebidas Alcohólicas En julio Fue 25% Respecto a julio Del año pasado Es decir Si uno habla Que Quiere que la población Consuma menos Bebidas alcohólicas Bueno El ajuste El ajuste Lo hizo 25% Menos Es decir Son caídas Pandemia Digamos Son caídas De catástrofe Económica Digamos De ajuste Hay que ver Muchos comparaban Con el 2002 Digamos Pós salida De la convertibilidad Esa devaluación Bebidas sin alcohol Estos son bebidas Saborizadas 23,7% De caída Ahí está la clase media Detrás Haciendo un ajuste Feroz No solamente En Los consumos Básicos Sino fundamentalmente En los consumos No esenciales Fíjense Alimentos Casi 10% De caída En los alimentos 9,6% Bueno Ahí están Los sectores sociales Más humildes Que destinan La mayor parte De su presupuesto 60% Más menos Alimentos Y hay un ajuste Del 10% Higiene y cosmética Acá Típico consumo De clase media Obviamente Todos los sectores sociales Consumen Pero fundamentalmente Ahí atrás está La 20,9% De caída En julio Es decir Hay un ajuste Muy pero muy fuerte Que tiene que ver Con todos los Consumos Masivos Los consumos Minoristas Y por qué Semejante ajuste No solamente es la devaluación La aceleración De la inflación Sino que en el Presupuesto familiar Está Recortando En donde puede Para hacerle Lugar A qué tipo De gastos Bueno Tarifa de servicios públicos LU Gas Agua Combustibles Servicios privados Que han aumentado Fuertemente Medicina prepaga Colegio privado Clase media Todo lo vinculado Con comunicaciones Internet Y demás Que viene aumentando Por encima Es decir Hay un reacomodamiento De precios relativos Y en el medio Hay un ajuste Muy pero muy fuerte Del consumo Que insisto No se había visto Desde el año 2002 La caída de ventas En alimentos La caída de ventas En bebidas Alcohólicas En bebidas saborizadas En algunos tipos De lácteos Típicos De consumo De clase media No se veía En las últimas Dos décadas Solo después De la crisis Del 2002 Esta es Una medición Muy abarcativa Que hace Sentia Que es la consultora Líder Para comercios Y supermercados En todo el país Que abarca Más de 7000 puntos De venta En supermercados De cadena Autoservicios Independientes Mayoristas Farmacias E-commerce Todas las cadenas De comercialización Y está mostrando Todos Eso que están viendo ahí Un derrumbe Del consumo Vamos a ver Si hay Algún tipo De recuperación Salarial Que viene siendo Muy pero muy lenta Sobre todo En los sectores Registrados Privados En los informales Vemos ahí Que están En el octavo Subsuelo No en el quinto Subsuelo Y el problema Del empleo Lo que se ha visto En los últimos meses Es que se profundiza Una pérdida De puestos de trabajo Que empieza a ser La principal Preocupación Y obviamente El tema del consumo No solamente se mide Por la recuperación Del poder de compra Que los salarios Le vayan ganando Lentamente a la inflación Sino como queda La masa salarial Después del ajuste Del empleo Hay 135 mil Puestos de trabajo Menos registrados Y si se suman Los puestos informales Que se proyectan Más de 200 mil Puestos de trabajo Empleos menos Y obviamente Esos también Son parte Del derrumbe Del consumo Vamos a hablar En un ratito De más temas económicos Pero vamos a meternos En el tema político Que está Acaparando La tensión Y es el caso Alberto Fernández Donde no dejan De aparecer Revelaciones Que sorprenden Por todos lados En un ratito Vamos a hablar Con Emiliano Giacobiti Que es el vicerector De la UBA Y le voy a preguntar Si hay un nuevo desafío Del Congreso Y en particular De la Cámara De Diputados Al presidente Javier Milei Porque se votó Una ampliación Del presupuesto Universitario Después de no poder Ponerse de acuerdo Con el gobierno Y el gobierno También avanzó En el Congreso Declarando Con media sanción Servicio esencial A la educación Lo cual Ahora lo va a explicar Javier Calvo Puede significar Que Aún Bajo paro docente Las escuelas Se tengan que mantener Obligatoriamente Abiertas Y brindar Clases Pero fíjate Lo que dijo Carrió De Alberto Fernández Respecto a Cuál va a ser El final De esta novela Negra De esta tragedia Que Encabeza Alberto Fernández Todo el mundo Lo sabía ¿Sí? Todo el mundo Lo sabía Todo el mundo Sabía que Entraban mujeres A Olivo Mira la vida Privada De los hombres Públicos Es pública Y de las mujeres Públicas También Si vos me dijeras Que yo acá Traigo 14 hombres Para acostarse Conmigo Todas las noches Entonces vos me vas a decir Que esto Esto hace a la función Pública Y es un delito Porque vos estás Haciendo Un uso Eso no pertenece A tu vida privada La verdad es que La vida privada De un político sano No existe Vos tenés que ser En lo privado Lo que sos Es que va a ser Condenado Pero que todo el mundo Lo sabía No hay dudas Ni siquiera se sabía Si era su mujer Cuando llegó a presidencia Se hablaba Que había otras postulantes Bueno ahí está Carrió Que dice Alberto Fernández Va a ser Condenado Y hoy se conocieron Más chats Entre quién y quién Hoy se conocieron Los chats Entre Fabiola Yáñez Y María Cantero Exsecretaria De Alberto Fernández Se conocieron Los chats Que dieron lugar A esta causa Por violencia de género Porque estas comunicaciones Se encuentran En el celular De María Cantero En la causa Por el caso De corrupción De los seguros Donde María Cantero Es una de las imputadas Y es la esposa De un broker Amigo de Alberto Fernández De ahí surgen Estos chats Y hoy se empezaron A conocer Más contenidos De esas conversaciones En una conversación Donde Fabiola Yáñez Habla con María Cantero Y acá resaltamos Lo central En una fecha importante Este chat Es el 12 de agosto Del 2021 La madrugada O la noche Ya tarde Del 12 de agosto Del 2021 Tarde noche Que se conoce La fiesta La foto Por la fiesta De Olivos Que de hecho El fiscal Federal El mismo día Que se conoce La foto De la fiesta De Olivos Y de alguna manera Es el escándalo Que empieza a derrumbar El gobierno De Alberto Fernández Exactamente Y que de hecho Ayer el fiscal En su imputación Marca que una De las agresiones Que sufrió Fabiola Yáñez Podrían estar Vinculadas a la difusión De esa foto ¿Qué le dice Fabiola Yáñez A María Cantero En ese chat? Anoche Me pegó Una patada En la panza Sabiendo Que puedo Estar embarazada Anoche Es el 11 de agosto Esta patada En el vientre De Fabiola Yáñez También es Uno de los hechos Que el fiscal Va a investigar Es decir Se conoció El 11 de agosto También Cuando escribió Este chat La noche anterior Fabiola Yáñez La noche anterior Se había conocido La foto No Este día El 12 de agosto Se conoce La foto Acá Fabiola Yáñez Le está diciendo Anoche Por el 11 de agosto Le pegó Una patada En la panza Esa agresión También es una De las agresiones Que está investigando El fiscal Ante este mensaje Fabiola María Cantero Le dice ¿Él sabe que te hiciste El tratamiento? Porque Era Después Se supo Fabiola Yáñez Y Alberto Fernández Hicieron un tratamiento De fraternidad Para poder quedar embarazada Después nació Su hijo Francisco Y Fabiola le contesta A Cantero Sí Lo hicimos los dos En dos días Me pegó Tres veces Esto era lo que también En su momento Se había conocido Que Fabiola le dice Que hacía tres días Que Pero esto es muy fuerte Porque no es que lo está Declarando ahora Sino que esto es lo que Le escribió En aquel entonces En el 2021 En el día Y en el momento Que estaba siendo agredida Esto está escrito En Whatsapp Hace Tres años Tres años Exactamente Se van a cumplir O sea en el momento Que Ahora que se había Producido la agresión Le escriba La secretaria De Alberto Fernández Contándole lo que Le estaba pasando Y además Mandándole las capturas De pantalla De la conversación Con Alberto Fernández Y María Cantero Le responde a Yanis No es la persona No es la persona que yo conozco En referencia a Alberto Fernández La estoy pasando mal Trata de preservarte Cuando lo veas así Es decir Cuídate como puedas De alguna manera Le está diciendo Fijate como te manejas Con esta situación Como te escapas Del golpeador Exactamente María Cantero Es una De las seis personas Que fueron citadas A declarar Como testigos Por el fiscal federal Ramiro González Por lo tanto Estos chats Cobran mucha relevancia Porque dan cuenta Que Cantero sabía Hay que ver Cuando vaya a declarar Qué es lo que conoce Cantero O qué más puede aportar Cantero De esta situación Y si querés Pero aparte Son pruebas muy fuertes Porque no es que Una cosa A ver si entendemos Lo escribió hace tres años A menos que uno pensara Que ya estaba armando Hace tres años Toda una causa Contra Alberto Fernández No hay manera Son pruebas Te diría contundentes La prueba Hay que peritar el celular Si efectivamente El whatsapp Está bien El 100 agosto Del 2021 Es una prueba Lapidaria Es que esto surge De un peritaje El celular ya fue peritado Y estos son todos Los testigos Que están citados Por lo menos En esta primera instancia Por el fiscal Ramiro González Miriam Yáñez La mamá De Fabiola Yáñez Que ella La mamá Vivió con Fabiola Yáñez En la casa de huéspedes Cuando Fabiola Yáñez Dice que en julio Del 2023 Se va del chalet De residencial Para no estar más Con Alberto Fernández Sofía Pachi Amiga de Fabiola Yáñez Y una de las que estuvo En la foto De la fiesta de olivo Que entre paréntesis Surge Porque lo cuenta Fabiola Yáñez Alberto Fernández La quería conquistar A Sofía Pachi Alicia Barrios Periodista Quien Fabiola Yáñez Dice que Conocía Lo que estaba Lo que estaba Sufriendo con la violencia Como decíamos María Cantero Federico Saavedra El titular De la unidad médica Presidencial De que Fabiola Yáñez Dijo que conocía Cada una De las agresiones Que sufría Y que Saavedra Según los dichos De Fabiola Yáñez Prefería no preguntar Sobre la situación Y Daniel Rodríguez Quien fue Durante los cuatro años Del gobierno De Alberto Fernández El intendente De la quinta De Olivos Una persona Que conocía Absolutamente Todos los movimientos De lo que ocurría Te cierro con esto Parte si querés Política De la causa Que es la situación De Ayelen Mazina Que es la Quien fue La segunda Ministra de la mujer De la mujer Del gobierno Alberto Fernández Y que es Un personaje Intrascendente Más que nada Del punto de vista Simbólico Si se quiere Pero Ya con una causa judicial Porque Fabiola Yáñez Contó Que le mostró A Mazina Las fotos En un viaje A Brasil Y que Mazina No hizo nada Ayer a última hora Mazina Se presenta En la causa judicial Y es la primera persona A la que Fabiola Yáñez Se acusa Que da una versión De los hechos Ante la justicia Y lo más importante Mazina pone En el escrito Que presenta En la justicia Mi respuesta fue clara En ningún momento Yáñez me informó Sobre alguna situación De violencia de género Bien La que no podía desconocer En absoluto Están todos los chats Es la secretaria del presidente No, no María Cantero Es lapidario Yo no había visto Los chats Bueno, fíjense Cómo se empiezan A despegar Los personajes Del peronismo Del kirchnerismo De Alberto Fernández El intendente Zurro Que es un intendente Ultra kirchnerista Ultra kirchnerista Ultra recontro Fíjense Lo que dijo Respecto a Alberto Fernández Buscando Despegarse Lo más posible Alberto Fernández Nosotros no podemos Hacer cargo De un golpeador Que vaya en cana Y ojalá Que vaya en cana Todo aquel Que tenga una causa Por maltrato Por lo que fuese Que tenga La misma condena Que una persona De a pie Ahora Todo aquel Que tenga un robo Como Macri Como Caputo Ladrones Que también Vaya en cana Y todo aquel Y todo aquel Que tenga una causa Como el presidente Como la tuvo Vudú Por el uso Indebido Del helicóptero A este Casta Le tendrían que hacer Por el uso Indebido Del avión Bueno Ahí está Vudú fue condenado Porque se le llevaban Ruedita En la 9 de julio Chicone A cuatro años De prisión No fue por el uso Indebido Del helicóptero Se le llevaban Ruedita Y por eso Se despegaron Todos El kirchnerismo Los amigos De Vudú Y demás Por eso Fue condenado Vudú Hay que decir Que el kirchnerismo Se viene despegando Alberto Ya en la gestión De Alberto Se despegó Aunque seguían Teniendo ministros Seguían manejando Caja Pero se despegaron Y ahora surge Una famosa reunión Que hubo en Olivos A solas Entre Alberto Fernández Y Cristina Fernández De Kirchner Una cena Después de Mucho tiempo Sin hablarse En esos periodos Que pasaban ellos Peleados Sin dirigirse La palabra Sin mandarse Un mensaje De Whatsapp Ellos se Comunicaban Por Telegram Y surge hoy A propósito Hay un interés De plantearlo Ayer en el juicio Lo hizo Cristina Usando las caricaturas Del ojo morado Que le habían hecho Durante su presidencia Para Volverle a tirar A Alberto Fernández Y vuelve a Si tenemos ahí La placa A Hoy reconstruye A reconstruir Hoy reconstruye En el diario Clarín Sí Algo que ya Se había dado El colega No recuerdo El nombre Algo que ya Salía Bernardo Vázquez Bernardo Vázquez Esto no es nuevo Esto no es nuevo Hay que decirlo De hecho Cristina En su En la intimidad Política Tenía un mote Bastante descalificador Hacia Alberto Fernández Hablando Sobre Que hacía referencia A las veleidades Seductoras De Alberto Fernández Bueno Hay un acto En ese momento Cuando empiezan Las peleas públicas Entre Alberto y Cristina Cristina muestra el celular Y dice Yo puedo mostrarlo Y todos interpretaron Que se dirigía A Alberto Fernández Claro Otros no pueden mostrar El celular Se refería A Alberto Fernández Porque ya estaban Todas las versiones De que Alberto Fernández Estaba a altas horas De la madrugada Chateando con No solamente con periodistas Con muchos periodistas Que hoy lo militan A mi ley Y antes militaron A otros Y demás Sino que también Con señoritas Si Y de hecho En esa conversación Ya Eso Eso fue publicado En su momento Sobre el Descalificador Que le ponía Cristina Fernández De Kirchner Respecto a Insisto Las dotes Soeductadoras Del presidente A cualquier hora del día En cualquier momento Con cualquier persona No era sobre violencia De género Claro La famosa alusión Que es otro A que ella podía Mostrar el celular Y Alberto no Tenía que ver con Estos vaivenes Afectivos Amorosos Seductores Del presidente Que eran muy conocidos Empezá a controlar Lo que haces En tu vida privada Porque todo el mundo Lo sabe Y nos va a causar Problemas a todos También es fuerte Eso también Trascendió En su momento Pero claro No estaba en el medio El tema este Que ya es un delito penal Totalmente De violencia de género En un gobierno Que hacía Todo una bandera De la igualdad De género El ministerio De la mujer El del tema De denunciar Apenas Hay algún indicio De violencia de género Alberto Fernández Diciendo Soy el primer Feminista Si no solamente No solamente se derrumba Del punto de vista Moral o político El andamiaje Sino que hay un delito Penal gravísimo En la quinta de olivos Si y porque además En ese delito De violencia de género Fabiola Muchas veces De que las universidades Están viviendo Están viviendo Una situación Crítica Si bien Después de la masiva Movilización Y toda Toda la lucha Que se vivió Durante el primer Cuatrimestre Se resolvió El problema De los gastos De funcionamiento En gran parte En ese momento Se decía Que había otro problema Que era el 90% Del presupuesto Que tenía que ver Con los salarios De los profesores De los residentes De los administrativos Que el gobierno No los actualizaba Incluso que los actualizaba Mucho menos Que el resto De los empleados Del estado Que ya de por si Ha ajustado un montón Y hoy tenés Para que nos demos Una idea Un profesor adjunto De la Universidad De Buenos Aires O cualquier universidad Del país Que trabaja Con dedicación exclusiva 8 horas por día Todos los días De la semana De sueldo básico Tiene 800 mil pesos De bolsicio Está por debajo De la línea De la pobreza Y un administrativo Por debajo De la indigencia Ahora le voy a preguntar A Giacobiti Que es vicerector De la Universidad De Buenos Aires Bueno Si esto va a avanzar Porque mi ley Ha dicho Tengo el veto acá Hay toda una discusión También de un aumento A jubilados Y ahora esta ampliación Del presupuesto universitario En principio Tiene o no tiene El visto bueno De la Casa Rosada Pero ahora me lo contesta A ver Hay media sanción De ampliación Del presupuesto universitario ¿En qué monto Esta ampliación? Lo que se votó En el Congreso Es que el gobierno Tenga que actualizar De manera retroactiva El presupuesto Tanto de gasto De funcionamiento Que ya lo viene haciendo Pero sobre todo De salarios Para que los profesores Universitarios Y el resto De los trabajadores No pierdan Contra la inflación No es que Se votó un aumento Que tengan Solamente que no pierdan Contra la inflación ¿Sí? Que ya de por sí Venían bastante castigados Ahora el esfuerzo Es que el Senado No haga Lo que está haciendo Con lo que se aprobó En diputados ¿Sí? Que es cajonear A que duerma El sueño de los justos Buscarle La quinta pata de gato Pasó con la jubilación Exacto El aumento De jubilaciones Lo que nosotros necesitamos Ahora es que el Senado Rápidamente Apruebe La ley que aprobó La Cámara de Diputados ¿Quiénes votaron El aumento De presupuesto? ¿Hubo una mayoría Amplia, Javier? Sí Sí, sí Hubo una mayoría Amplia Del radicalismo De unión por la patria Y en el Senado Tenemos que ir Por una mayoría Calificada Para que el presidente No pueda vetar esta ley A ver En las universidades públicas Los docentes ¿Pero en diputados Hubo dos tercios? ¿Hubo dos tercios que votarán? En diputados no se llevó A dos tercios Es mucho más fácil Llegar en el Senado A ese número Y nosotros tenemos que lograrlo Porque, Maxi Los docentes universitarios Se empiezan a ir Hoy, por ejemplo En un colegio universitario De la UBA Cobras El 30% menos Que en un colegio universitario De la ciudad Hace 8 meses Cobraban parejo Una cosa es pedirle a alguien Un esfuerzo adicional Por dar clase En una universidad pública Y otra cosa es Que no pueda cubrir Sus necesidades básicas ¿Cuál es su enlace De diálogo con el gobierno? Usted una vez contó acá Que usted tenía diálogo Con Santiago Caputo El que llaman El mago del cremio El hombre todopoderoso Del gobierno El asesor principal De mi ley La mesa chica Lo conozco Tengo diálogo También con otro funcionario Del gobierno He hablado algunas veces Con Franco Pero en muchas de las cosas Que se llevan adelante No nos ponemos de acuerdo En esto no nos ponemos de acuerdo Es intolerable Que esté pasando esto Con los profesores universitarios Los residentes Del hospital de clínica De sueldo básico Están cobrando 700 mil pesos Están entre la canasta básica Y La canasta de pobreza 900 mil pesos Y la línea de la pobreza Familia tipo matrimonio Y dos hijos Jacobiti Perdón Sí Y si Pongámosle que el Senado Pongámosle que el Senado Avala la media sanción De diputados Y si el presidente Lo veta Se va a tener que hacer cargo De que está destruyendo La universidad pública Que es de las pocas cosas Que el Estado Puede mostrar Que todavía Para la sociedad Funcionan bien De los pocos servicios Que brinde el Estado Que lo elige Tanto el que no puede pagar El privado Como el que lo elige Por la calidad Se comprobó Que está la educación Pública En los rankings del mundo Ahora El presidente Si toma la decisión De vetarlo Se va a tener que hacer Cargo de eso Nosotros vamos a trabajar Para tener Una mayoría calificada Para que El gobierno No la pueda vetar Quiero agregar Los otros temas Que están en En diputados Uno que es Obviamente Principal Porque tiene muchas repercusiones Es algo que impulsó El gobierno Que se declare La educación Como servicio esencial Para blindarla De los paros Tuvimos una maratón Prácticamente de 24 horas De sesión En la Cámara de Diputados Entre ayer y hoy Y uno de los De los objetivos Del gobierno Fuera que saliera Con media sanción La decisión De establecer Como servicio Estratégico esencial La educación Esto en que se traduce Básicamente En que Aún En las situaciones Donde haya huelga Donde haya paro De los docentes Haya escuelas abiertas Todas las escuelas Estén abiertas Aunque sea Con una guardia mínima Con una cantidad De docentes mínimos Para poder recibir A los chicos Y que no se pierdan Días de clase Era Una Una ley O un proyecto De ley Inicialado por Finocchiaro Un ex ministro De educación De Mauricio Macri Y el gobierno Consiguió Con el apoyo De la libertad Avanza Con el apoyo Del PRO Con el apoyo También Del radicalismo Y de Una parte Hacemos coalición Federal Consiguió también Esta media sanción Que veremos Qué pasa Cuál es la situación En el Senado Porque se ve Que no hay Alineamientos Automáticos Por ejemplo El radicalismo Y coalición federal Apoyan la ampliación Del presupuesto Universitario Pero al mismo tiempo Apoyan Declarar Servicio esencial A la educación Es importante decir Que el servicio esencial Es para la educación Obligatoria La primaria La primaria No para el secundario Y para No para la primaria Y para el secundario Primaria y secundaria No para la universidad Esto significa Servicios esenciales Que hay un paro docente No sé Varadel Llamó a un paro docente En Provincia de Buenos Aires Igualmente Eso es lo que Tiene que haber Una guardia mínima Una guardia mínima De docentes Brindando algún tipo de clase Eso es lo que se votó ayer Sí, sí ¿Y el radicalismo Estuvo a favor? La mayoría De los diputados radicales Sí lo votaron ¿Y usted está de acuerdo? Yo creo que Usted es el vicerector De la UBA Un hombre que viene del radicalismo Tiene que ser Un servicio esencial Tiene que ser Un servicio esencial Para mí sí La educación pública obligatoria Tiene que ser Un servicio esencial ¿Usted cree que ahí No hay divisoria ideológica? Usted al revés Dice que quiere defender La educación pública Y tiene que ser Un servicio esencial Por supuesto Pero aparte ¿Y si se sancionaba a los diputados? O si se iniciaba ¿Se iniciaba algún tipo de investigación El radicalismo ¿Votó en contra? No 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 Eso A ver Yo fui diputado De privilegio Adelante Y si había una comisión de investigación Las respetan Otros que a veces no Para hacer este tipo de cosas Ahora Pero que quede bien en claro ¿Qué fue esto? Fue de Alfonsín ¿Sí? No, está bien Está bien El indulto fue de Menem Alfonsín se fue del gobierno Con los principales represores presos Quiero hablar también De los fondos reservados De la SIDE 100.000 millones de pesos Que también ha generado Un gran revuelo En el control de esos fondos Incluso algunos diputados Han propuesto Que esos fondos Se reirijan Al aumento Del presupuesto Educativo Pero ahora lo tratamos Bueno Fondos reservados De la SIDE 100.000 millones de pesos Que también ha generado Todo un debate En el Congreso ¿No? Sí, porque el Congreso Quiere Voltear El DNU Que le reasignó 100.000 millones de pesos A la SIDE De gastos reservados De gastos discrecionales De esos gastos Que no No hay que presentar Ni factura Ni tickets Ni nada por el estilo Y no consiguió Ayer En diputados Plantear este tema Para que Se pueda tratar En el recinto También Queda pateado Para otro momento Y de alguna manera Esto expone Algunas dificultades Porque Por ejemplo Maxi Ferraro El presidente De la coalición cívica Y diputado nacional Estableció Basándose En los números Los oficiales Del presupuesto abierto Que se puede Ver por internet Que de los Más de 100.000 millones De pesos Asignados A la SIDE Durante este año Ya lleva gastados 80.000 millones Es decir El 80% Con lo cual dice Si no nos apuramos Cuando queramos Voltear El DNU Que le asignó Esa partida Monumental En un momento De no hay plata Ya se lo gastaron Todo Habrá que ver En algún momento Cuando la comisión Bicameral De seguimiento De las actividades De inteligencia Se pueda reunir Y pueda ver Cuál es la rendición Que se hace Desde alguna manera Secreta Reservada Desde la SIDE Tal vez podremos Enterarnos En qué se lo gastaron Si ya se lo gastaron Efectivamente Como marcan Los propios números Oficiales Y algo de esto Dejó entrever En la entrevista Que veíamos Hace un ratito De Lilita Carrió Respecto a Alberto Fernández Pero ahora Respecto a Javier Milley Y yo lo que dudo Es que este gobierno Sea honesto El gobierno de Milley Y sabés Cuál dato vi El primer dato Que vi el hijo Y segundo El de la SIDE Lo peor Que le pasó Entre las cosas Que peor le pasó A Juntos por el Cambio Es como Operó la SIDE De Magdalena En ese tema Yo no lo creo En esto íntegro No lo creo No lo creo Por estas dos señales Yo disputo a los presidentes Porque Esto de que el cuento Es que Miren Cuando dice La culpa Es de Maxi Ferraro Que el presidente Ha advertido Mil millones De plata Liberada Para la SIDE Estoy diciendo Roben como quieran Bueno Eso salió Hacer de denuncia Maximiliano Ferraro Exactamente Que fue el que marcó Claro Esa diferencia Si volvemos Si volvemos a los 90 En algunas cosas Lo que Por lo menos No cometamos Los mismos errores De los 90 Bueno Es que en la SIDE Estamos volviendo También a los 90 Salarios en negro De funcionarios públicos De periodistas Entonces Si el presidente Habla de eso Bueno Ojo que hay sospecha De que con los fondos De la SIDE Revolean por todos lados Maxi Entonces No volvamos a eso Que ya generaban Causas judiciales Y demás Estas son cosas Vos recién decías Cuando se pueda reunir Mañana Ayer se podía reunir La comisión Es cuestión de que El senado Convoque la comisión Bicameral Para controlar Esos fondos Y con respecto A si hay o no Hay fondos Ahí está la discusión Ayer Martín Tetás Cuando un diputado De la Libertad Avanza Decía Esto Alguien sabe Cuánto cuesta El proyecto Que se votó De educación Él lo dijo La publicidad de YPF Más los fondos Que le mandaron A la SIDE Lo mismo pasa Cuando se bajaron Los impuestos A los bienes personales Cuando se mantienen Subsidios para empresas Que tienen ganancias Millonarias en dólares No es que no hay Sueldo para los No hay plata Para los sueldos De los profesores universitarios Es que se destina Otra cosa Porque la prioridad Del gobierno Es otra Vamos a ir volando La tanda Cuando volvamos Hay declaraciones Sobre los dólares De compra de reservas El rumbo económico Del presidente Javier Milei Y vamos a contar Que pasa con los subsidios A los colectivos En la ciudad Porque se quitan Los subsidios No se ponen de acuerdo De quien va a poner Los subsidios Y se quita el subsidio El boleto de colectivo Pasa de 370 A mil pesos El mes que viene En la ciudad de Buenos Aires Y que va a pasar En el Gran Buenos Aires Tanda cortito Y volvemos Hay declaraciones Del presidente Javier Milei Sobre la compra De reservas Del Banco Central Porque todos Le están diciendo Peruvia No hay reservas En el Banco Central Hay menos 5 mil millones De dólares En el Banco Central Y en general Todos los países De la región Que han logrado Estabilizar En los últimos años Están llenos De reservas En el Banco Central Justamente Los que no tienen reservas Ecuador Bolivia De la Argentina Tienen muy alto riesgo País Y están en problemas Fíjense Lo que dijo El presidente Javier Milei Entonces Es increíble Porque entonces Lo que me están diciendo Es que los dólares Los tengo que comprar Con emisión monetaria Es decir Esa manga De hijos De remil puta Les aviso Que les puse rótulo Pero todavía no lo justifique La justificación Viene ahora Lo que me están diciendo Es que yo le rompa El culo Al pueblo argentino Con impuesto inflacionario Para pagar la deuda Por eso Son unos tremendos Hijos de remil puta Bueno Esperemos que el presidente Haya derogado Las regulaciones Del ENACOM Que en otro momento Si esto salía Al aire Sin un pitido Ponían una sanción A los canales Por eso preguntamos Y bueno Al parecer que Eso no No estaría vigente Lo acaba de decir El presidente de la nación Más allá del lenguaje Eso es del presidente Fíjense lo que decía Hace un mes El ministro de economía Luis Caputo Que decía que Había cerrado La primera canilla De emisión monetaria Que era la de El banco central Financiado al tesoro Clave Que estaba cerrando La segunda canilla De emisión monetaria Que era La del banco central Emitiendo pesos Para pagar los intereses De las exlerics De los pases Los pasivos remunerados Del banco central Y que la tercera canilla De emisión monetaria No era dañina Porque era el banco central Emitiendo pesos Para comprar dólares Y acumular reservas En el banco central Como hizo Durante todo el año Hasta junio Que dejó de comprar dólares Y dejó de acumular reservas Fíjense lo que decía Hace un mes El ministro de economía Luis Caputo Ir a emisión No voy a decir cero Después el presidente Del banco central Lo va a explicar bien A cerrar La segunda canilla De emisión Recuerden que Tenemos Tres canillas De emisión monetaria Una es El déficit fiscal La segunda Son los intereses Que el banco central Paga Por Esos famosos Pasivos remunerados Levacs Lelix Pases Y el tercero Es cuando el banco central Compra dólares Que digamos que Es el único efecto Si se quiere De emisión Que no es dañino Porque De alguna manera Está siendo compensado Por Mayor acumulación De Reservas Entonces En la primera etapa Se cerró Se ve Se entiende Lo que estamos hablando Bajando un poquito Se entiende Lo que estamos hablando El presidente Acaba de decir Que son unos HDP Los que dicen Que el banco central Tiene que emitir pesos Para acumular Dólares en la reserva Son unos HDP Que quieren romperle El cul A Los argentinos Y hace un mes El ministro de economía Estaba justificando Como el banco central Emitía Peso Para comprar dólares Y acumular reservas Y decían No se si lo escucharon Que no era dañino Porque Estaba emitiendo Peso Para acumular reservas Entonces La pregunta es Bueno No más comentarios Avancemos Con los temas Atención Lo que dijo Lula Porque Ha generado Todo un impacto En la región El presidente de Brasil Que pidió Nuevas elecciones En Venezuela Y se sumó Petro El presidente De Colombia Los dos De izquierda Digamos Y que eran hasta ahora Apoyo de Maduro Y a ellos se sumó Biden Y se sumó Toda la región Pidiendo Nuevas elecciones En Venezuela Diciendo Que no reconocían El resultado Electoral En Venezuela Mira Nos vamos tratar De saber O Maduro Tem seis meses De mandato Ainda O mandato Dele Só termina Em janeiro Do ano Que vem Então Ele é O presidente Da república Independemente Das eleições Então Se ele tiver Bom senso Ele poderia Tentar Fazer Uma Conclamação Ao povo Da Venezuela Quem sabe Até convocar Uma nova De eleições Estabelecer Um critério De participação De todos Os candidatos Criar Um comitê Eleitoral Suprapartidário Que participe Todo mundo E deixar Que ele Sabe Olheiros Do mundo Todo Para ver As eleições O que eu não posso O que eu não posso É ser precipitado E tomar uma decisão Bueno, aí está Sim, Há como três grupos Há um grupo De países Que agora pide Que se hagan As eleições De novo Há outro grupo De países En América Latina En o mundo Que Quieren que se le otorgue O triunfo A oposição Basándose En os números Que presentou A oposição E há outro número De países Encabezados Por Rusia E China Que já Convalidaron E reconocieron O triunfo De Maduro O triunfo Entre comillas De Maduro Também Irán Também Algunos El tema principal Es que La democracia No Rusia No China No Irán Y demás Que no son democracia La democracia De la región Aún Las de Izquierda Por llamarlo así Con dirigentes políticos De izquierda Le están diciendo No 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 Es si Maduro No No Da marcha atrás Y convoca elecciones nuevamente Cierro con Jacobiti Hay ahí en la dirigencia política Un alineamiento En condenar Lo que ha sido prácticamente Un fraude De Maduro En Venezuela Si por supuesto Se vio de todos los espacios Incluso los que hasta hace poco Incluso en sectores No reconocían a Venezuela Como una dictadura Nadie puede avalar Un proceso electoral Tan pero tan fraudulento Jacobiti Gracias por venir Al programa Gracias a usted Si quedó discusión Cerramos con el tema Colectivos Atención Lo que puede pasar Con los aumentos De colectivos En el AMBA Si El gobierno Mantiene La decisión De que a partir Del primero de septiembre Afuera Los subsidios A colectivos Al transporte público De pasajeros En el AMBA Que es la zona Hasta ahora Que mantiene La mayoría De los subsidios Que ya se le sacó A las principales ciudades De las provincias Argentinas Hay tres divisiones Armamos Tres divisiones De las líneas Que se quedan Sin subsidios Treinta y un líneas De la ciudad De Buenos Aires Ahí las tienen Tomen notas Si son las que se toman Ustedes Que son las líneas Que Cuya Terminal Inicial Circula toda Por la ciudad De Buenos Aires Que no pasa La provincia En realidad El gobierno Quiere quitar El subsidio A la ciudad Pero que lo pague La ciudad Porque imagínate Si aumenta 200% El boleto colectivo En la ciudad Tiene un impacto También en el índice Nacionario Y si no lo paga La ciudad Que vaya al boleto Pero el gobierno Se desliga El gobierno nacional Se lava las manos Se desliga Y dice Arréglense Si no ponen ustedes El subsidio Que nosotros sacamos Tendrán que aumentar El boleto Arréglense Con las empresas También se quedan Sin subsidio Ojo En provincia De Buenos Aires Las líneas 377 líneas En la ciudad De Buenos Aires Son 31 En la provincia En el conurbano Son 377 líneas Son todas aquellas Que empiezan La numeración Desde el número 200 Y que Circulan Solo por La provincia De Buenos Aires No ingresan A la ciudad Es decir Son jurisdiccionales Por un lado Jurisdicción Porteña Por otro lado Jurisdicción Bonaerense Las únicas líneas Que mantendrían Los subsidios Es la tercera placa Son Las que Se mantiene Porque son Interjurisdiccionales Son 103 líneas Que circulan Entre la ciudad De Buenos Aires Y la provincia De Buenos Aires Con lo cual Los porteños Y los bonaerenses Podríamos tener Línea de colectivos Que tengan Diferentes tarifas Según Si son jurisdiccionales O no Una locura Bien Gracias Nos estamos retirando Se quedan con Pablo Caruso Y su equipo Nosotros nos reencontramos Mañana a 20 horas Chau Paso